Entonces, estábamos en este tema de cómo nos estafaron, cómo nos licuaron las repúblicas. Es un tema de fondo, es un tema de fondo porque muchos avivatos nos han metido en la idea de la democracia. La democracia en el Perú, ¿cuál democracia en el Perú? En el Perú nunca había democracia. El dictador Manuel Odría, que fue un militar que hizo un gobierno muchísimo mejor que el de Ollantumala, 100% y desde el saque. A pesar de que era una dictadura, pero no se puede negar que Ramón Castilla, Odría y Juan Velasco Alvarado fueron los tres militares que hicieron el Perú una potencia. Y estuvimos en gobiernos realmente a favor del pueblo. Esto es clarísimo. Pero últimamente, con el consenso de Washington para adelante, los topos, los operadores, nos vinieron con el cuentazo de la democracia. Mentira, democracia es en el papel, esa es la receta que viene del consenso de Washington. La comisión trilateral, busquen en Google, comisión trilateral, consenso de Washington, y ahí está la receta de cómo engañar a todos los países, sobre todo sus desarrollados, y desmontar el welfare state o estado de bienestar en el mundo. Y lo lograron, pues. En Inglaterra, por ejemplo, King Nea, la postura neoliberal radical de la señora Thatcher. Hay una película y su biografía con esta excelentísima actriz, Meryl Streis, que es buenísima, les recomiendo. Y Ronald Reagan, en los Estados Unidos, fue la etapa durísima del neoliberalismo. Y todos ellos han trabajado con topos internacionales, pues, ¿no? En la prensa, sobre todo, en la prensa, sobre todo. Y a nosotros nos trabajaron con la Constitución del 79, ¿no? Todos lo pusieron ahí reglamentariamente, esa fue la estafa, ¿no? Pero en lo real no nos dieron absolutamente nada, pues. Nada de instrumentos, ¿no es cierto?, de poder para el pueblo, para poder, valga la redundancia, ¿no?, decidir por nosotros mismos. Entonces, el dominio neoliberal viene desde Morales, Bermúdez, hasta la fecha. Lo que hizo Alberto Fujimori fue, simple y llanamente, sacar la mala hierba, por decirla así, y dejar el jardincito bien cultivado, así como hasta ahora cultiva jardincito, este siembra flores, creo, Alberto Fujimori, ¿no?, en su hacienda vía de Ladiroes, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo Alberto Fujimori. El señor Fernando Belahunde tuvo unos ministros que fueron la misma cosa, la continuación de Morales, Bermúdez, el neoliberalismo, pues. Por eso es que trajo a su ministro estrella, PPK, ¿se acuerdan? PPK vino en el segundo gobierno de Fernando Belahunde como ministro de Energía, pues. Ya como lobista, pues, ¿no? ¿O qué creen? Que ha venido a pasearse al Perú. Entonces, y previamente, PPK se escapó por la frontera con el Ecuador, con Carlos Rodríguez Pastor, se escaparon, porque la dictadura de Velasco, o Velasco Alvarado, les iban a meter el guante para allá, meter los presos, pues, por sinvergüenza, ¿no? Así es la historia, la historia es clarísima, ¿no? Entonces, nos estafaron, nos engañaron con la Constitución del 79, ahí en la Torre murió el 2 de agosto del 79, Sánchez siguió adelante con la opereta bufa, ¿no? Y los rojimios nadie hicieron, pues, ¿no? Ah, gritar, protestar, ay, 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 ¿qué cosa quieres? Quiero que pongas ahí que la chancleta de mi abuela, este, debe ser recordada históricamente. Hay que ponerla, pues, ¿no? Todo lo pusieron en la Constitución del 79, porque ya estaba jugadaso, pues. Que vayan a la Constitución lo que quieran, igual es la misma vaina, al final el pueblo no va a tener poder, y, efectivamente, pues, ¿no? Entonces, el gobierno de Belahunde, el segundo gobierno fue un gobierno neoliberal, antipopular, ustedes lo recuerdan, con su manitidez, el señor PPK sentó sus reales acá y se dio cuenta que esta república es república de babas, ahora sí una república de babas, porque ya el dominio neoliberal ya estaba implantado, y lo hizo Morales Bermúdez, ¿sabes? ¿Por qué creen que lo protegen a Morales Bermúdez? ¿Usted cree que Alan García es loco? ¿Es estúpido? Estúpido no tiene un pelo. ¿Por qué lo protege? Porque con él comienza la traición, la traición y la tradición neoliberal de licuefacción de la república, pues. Hasta Ollanto Mala lo está protegiendo a Morales Bermúdez. Está probado eso. Entonces nos han licuado la república y cuando nosotros movemos la Asociación Civil Foro Republicano, ellos ya saben para dónde vamos.